Agustín Gómez, coordinador del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, explicó la situación que se vive en cuanto a la tasa de reproducibilidad para Pérez Celedón. Veamos. Para poder comprender un poco el por qué la tasa de reproducibilidad de Pérez Celedón, a pesar de que va en decrecimiento, se siguen reportando valores relativamente altos, tenemos que hacer alusión al comportamiento desde el 11 de mayo hasta la fecha para poder entender este patrón. Recordemos que la tasa de reproducibilidad, que es esta línea azul que estamos viendo, lo que capta es la intensidad o la fuerza con la cual se reportan los casos diarios por COVID-19 durante un periodo de tiempo. Entonces, la línea gris que vemos acá, lo que nos está representando es el reporte de casos acumulados de Pérez Celedón desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en donde, como se puede apreciar, en los primeros días de mayo había una alta volatilidad en el reporte de casos diarios, en donde estaban centrados entre 80 hasta 140. Posteriormente fue descendiendo y este descenso, a pesar de que nos encontrábamos en las magnitudes de 100 a 80, fue sostenido en el tiempo. De ahí que la tasa de reproducibilidad empezó a bajar. Posteriormente se encuentran en valores igual sostenidos desde el día 16 de mayo hasta casi que el día 28. Se reportaron valores en los cuales fluctuaban entre 60 a 100 casos y posteriormente vino un descenso. Este descenso es el que nos hace esta curva en la tasa de reproducibilidad a la cual estamos llegando al día de hoy, cuyo valor es de 0,76, pero nos indica que todavía Pérez Celedón va a estar reportando valores entre 80 y 40. Lo que pasa es que los va a estar reportando por un periodo de tiempo determinado. Este repunte que se ve acá es de vital importancia, prestarle atención. Pérez Celedón llegó a reportar en un día hasta 32 casos, pero nuevamente estará repuntuando. Entonces, estas leves tendencias lo que nos indican es el comportamiento de la tasa del RT. Por eso, a pesar de que están en valores muy bajos a nivel país, recordemos que la tasa a nivel país anda por 0.92, Pérez todavía sigue reportando, digamos, una tasa favorable en los últimos días en función de esta tendencia. Lo que vemos aquí abajo, por supuesto, es en comportamiento de San Isidro en general en color verde y Daniel Flores en color amarillo. Esto lo que nos está indicando es que la gran cantidad de casos que se aportan a Pérez Celedón siguen siendo estos dos principales distritos, mientras que los otros distritos tienen un comportamiento muy parejo por valores o con reportes menores a 15 casos por día. Este comportamiento es el reflejo del valor del porqué del RT en estas fechas tiende a ser menor. Recordemos nuevamente que la tasa de reproducibilidad se estima a partir del comportamiento de los casos diarios. Si los casos diarios tienden a crecer, la tasa tiende a crecer. Si los casos diarios tienden a bajar, la tasa paulatinamente va a estar descendiendo. Y este es el comportamiento que estamos viendo a nivel cantonal para Pérez Celedón. Según el observatorio, estos son los datos por Cantón en la última semana. Veamos. Pérez Celedón tiene una tasa de reproducibilidad de 0.867%. Buenos Aires 0.916. Osa 1.240. Corredores tiene 1.270. Cotobrús 1.317. Y Golfito 1.399. Esta información varía cada semana dependiendo del comportamiento de los casos en cada cantón.